Veo bastante gente nueva por aquí y apuesto a que la mayoría llegó por mi video así de villanos que Se convirtió en el video más popular de mi canal en menos de un día y Para evitar que todos esos nuevos que llegaron piensen que nada más me dedico a hablar mal de las cosas Les voy a hablar de algo que me gusta, creo que igual empezaré quejándome pero Recién se filtró el roster de Marvel vs Capcom Infinite, otra vez, me llama la atención la ausencia total de X-Men Digo, yo ya sabía que Marvel anda haciéndose como que los X-Men huelen a fuchi para que nadie se quiera acordar de ellos Igual que los 4 Fantásticos y pues, ni rastro de Doctor Doom, uno de los personajes más populares del Marvel vs Capcom Y ni que decir de los X-Men que también están entre los más pedidos O sea, McFucking Nero y Wolverine no están incluidos O sea, Wolverine que ha aparecido en todos los Marvel vs Capcom hasta ahora Bueno, había Como sea, el asunto es irónico precisamente porque el concepto de Marvel vs Capcom nació con los X-Men En los 90's, los X-Men, la serie animada, cosechó un éxito increíble Aún recuerdo la primera vez que vi un capítulo por televisión y me explotó la cabeza Pero mientras yo era un chamaco de secundaria que soñaba con un Super Nintendo y mi hija que tenía garras como Wolverine En Japón andaban... igual La serie tuvo un insospechado éxito en Japón Capcom, que son unos listillos, se pusieron vivos y consiguieron la licencia para crear un juego de peleas de los X-Men Era 1994 y Capcom mundialmente famoso por Street Fighter 2 Ese mismo año, la última revisión de Street Fighter 2 veía la luz Parecía lógico entonces que el juego de X-Men seguiría la pauta de las luchas callejeras Pero también ese año otro juego de peleas de Capcom aparecía Darkstalkers, con un delicioso apartado gráfico más caricaturesco pero mucho más fluido Este estilo era ideal para los X-Men y así el mundo conoció a X-Men Children of the Atom Tomando lo mejor de Street Fighter y Darkstalkers y contando con las voces originales en inglés de la serie animada de X-Men O sea, los tipos viajaron a Japón para grabar sus diálogos y regresaron a Canadá porque eran canadienses En fin, el mundo era muy loco El éxito estaba entonces más que garantizado y así fue Capcom adquirió más derechos con Marvel porque a Marvel le gusta el dinero Al año siguiente llegó Marvel Super Heroes basado vagamente en la saga del Guanteles del Infinito Bueno, más bien como que lo usan de pretexto para implementar la mecánica de las gemas que te dan podercitos brillantes y así Y tener en claro quién sería el jefe final El hoy en día tan popular Thanos pero que en aquellos tiempos era el mono trabalón del traje naranja Así, Psylocke, Wolverine y los otrora jefes Juggernaut y Magneto regresan a la acción Junto con una selección de icónicos héroes y villanos del universo Marvel Principalmente los más conocidos como el Spider-Man, el Hombre Plancha, el Hulk, el Capilar América y el Dr. Muertecita Aunque como es Capcom siempre hacen lo que se les hinchan los huevos y metieron a Blackheart porque es negro Y a Shuma Gorat porque pulpos En este juego surgió una mecánica indispensable para los Marvel vs Capcom El Air Combo que sería refinado hasta el hartazgo Así como la costumbre de que los especiales quintos, ultras o como gusten llamarles Sean lo más espectacularmente posibles Este juego aunque fue un éxito no es tan recordado como el anterior De tal modo que dos años después Capcom regresa con una idea tan descabellada que aún no sé cómo fue que a Marvel se le hizo buena idea Y qué bueno que los dejaron hacerlo, digo, estuvo bien pero sonaba loco En 1995 Capcom trajo de vuelta a Street Fighter con la entrega titulada Alpha Esta vez usando una estética gráfica más cartoon similar a la de Darkstalkers Con la segunda entrega de Street Fighter Alpha recién salida del horno en 1996 Capcom vuelve a sorprender Digo demasiado Capcom en este video X-Men vs Street Fighter X-Men vs Street Fighter Levantando más de una ceja O sea, mutantes con superpoderes Enfrentándose a los peleadores callejeros de la saga estrella de Capcom Es algo que en el papel sonaba ridículo e incompatible Pero de alguna manera lo lograron Cierto es que fue necesario turbo cargar a los personajes de Street Fighter para que estén a la lectura Dejando sus técnicas intactas pero convirtiendo cosas como el Hadouken en auténticos Kamehamehas El gameplay es básicamente el mismo que el de Marvel Super Heroes Pero con el pequeño detalle de que se trata de peleas en equipos de dos personajes Que puedes alternar en cualquier momento de la batalla a voluntad e incluso con la posibilidad de ejecutar una super técnica doble combinada Sumémosle a todo esto el jefe final que era Apocalypse que abarcaba toda la pantalla Este título tuvo un éxito insospechado O sea, tenía todo lo necesario para ser un éxito pero la apuesta era muy arriesgada Un año más tarde en 1997 llegaría una de las entregas más infravaloradas de la saga de crossovers de Capcom Marvel Super Heroes vs. Street Fighter Este juego es uno de mis favoritos personales Pero puedo entender por qué a muchos como que no les gusta tanto O sea, simplemente no aporta gran cosa nueva con relación a su antecesor Si no es que prácticamente nada Más allá del hecho de que el elenco de peleadores es 75% diferente El resto es todo igual El gameplay apenas está revisado Los escenarios son los mismos con cambios mínimos Incluso Apocalypse regresa como jefe final Aunque aquí también tenemos a Cyber Akuma Un jefe final bien roto y algo incómodo de mirar Y sale Sakura Ah sí, este tipo nerd El año siguiente y como ya se le estaba haciendo una costumbre Capcom vuelve a poner sobre la mesa una entrega de su serie Versus Esta es la que muchas veces la gente acredita como la que inició todo Y como no, si lleva el nombre que tendrán también las siguientes entregas Marvel vs. Capcom Ya habían peleado los superhéroes de Marvel contra los loquitos Street Fighter ¿Qué podría ser aún más rocambulesco? Pues claro, agarrar a los personajes de diferentes franquicias de Capcom Retomando la idea de Marvel Super Heroes de usar como base a un evento del universo Marvel Este juego se sitúa en el clímax de la saga de Onslaught Y para que esta vez nadie pueda decir que es puro reciclaje Al menos la mitad de los personajes son nuevos en la serie Incluyendo un nuevo jefe final con dos formas Onslaught, que es incluso aún más grande que Apocalypse Todos los escenarios son nuevos Y se implementa un sistema de asistencia con una cantidad loca de asistentes De asistontos Sobra decir que jugablemente es lo más alto que este formato Dos contra dos de seis botones de air combos Y superpoderes extremos puede ofrecer Por lo cual pensar en una nueva entrega implicaba un reto mayor En el año 2000 el mundo se acabó Pero inmediatamente empezó otro mundo exactamente igual Por eso no se notó Aparece en los arcades la entrega que más éxito ha cosechado de todas Marvel vs Capcom 2 Donde Capcom decide aventar toda la carne al asador Como si supiera que este sería el último para el que tendría licencia en muchos años O quien sabe, a lo mejor si sabían Acá todo es nuevo Excepto los personajes Como era costumbre de Capcom Todos los sprites de los personajes eran rehusados Incluso retomando el antiguo modelo de Ryu En lugar de la revisión de la anterior entrega Pero bueno En fin Salvo por Cable y Marrow Dos X-Men completamente nuevos en la saga Y tres personajes originales Rubihard, Amingo y Son Son Que tampoco es que sean tan originales Pues son reciclajes de un juego cancelado Ah si Y también el jefe final Abyss Un chimostro bien feo Que primero es como un samurai gigante Y luego un hombre de slime Y luego Esto Pero en compensación Todo lo demás es nuevo Nuevo esquema de botones Que trajo consigo Un cambio en el estilo de lucha De todos los personajes Que aunque básicamente eran lo mismo Provocaba que tuvieras que aprender De nuevo usarlos Quizás lo más notorio Sean dos cosas El cambio de plataforma Si bien todas las entregas anteriores Funcionaban en la plataforma CPS2 de Capcom Que presentaba limitaciones En cuanto a la memoria máxima Y el peso que podía tener un juego Esta entrega llega en la poderosa Sega Naomi Bueno Poderosa para esos momentos ¿No? Una placa arcade Con la capacidad y memoria suficiente Para manejar gráficos 3D De hecho Los fondos de Marvel vs Capcom 2 Son de este estilo Sumando también Que la música Ya no era Sintetizador interno Más bien Un jazz grabado Que hasta la fecha No acaba de agradar A la mayoría de los fans Acostumbrados A los temas rockeros Con sintetizador Del CPS2 Tan característicos No solo de la saga Sino de todos los juegos De peleas de Capcom Marvel vs Capcom 2 Es un juego Super dinámico Super divertido Y muy competitivo Tanto que en torneos oficiales Se sigue jugando Incluso hasta la fecha Además tuvo ports A todas las consolas Del momento E incluso unos posteriores Para 360 y Playstation 3 Que actualmente Ya no están disponibles Pero asuntos del copyright Mantuvieron a la franquicia En un largo hiatus Por 11 años 11 añotes Hasta que en 2011 Reviviría Agradando a muchos Y repeliendo a otros En 2010 Capcom revela Un trailer cinematográfico Para anunciar El nuevo Marvel vs Capcom 3 Que aparecería A principios de 2011 El mundo Ya no era el mismo Que 11 años atrás Y este lanzamiento Se llenó de hype Con los trailers De personajes Y cinemáticos Que Capcom lanzaba Periódicamente Técnica que siguen Usando hasta la fecha Porque Capcom Es como el diablo Más o menos Aquí si Todo era nuevo Saltando de las placas Arcade Directamente Y un desarrollo Enfocado en consolas Usando el motor Havoc Y teniendo en cuenta El juego online Este juego apareció En el Xbox 360 Y Playstation 3 Con una estética 2.5D Y un sombreado Con los personajes Que recuerda mucho A los cómics Y también es otra serie De Spiderman Esta vez el juego Se hizo desde cero Ni siquiera se reusaron Modelos de Street Fighter 4 Pero primera vez Se sentía que se trabajó En serio Duro en este título El elenco de voces Había cambiado De acuerdo a lo que Los personajes de Marvel Habían tenido en películas Animadas en tiempos Más recientes Incluso el jefe final Era Galactus Todavía más grande Que los anteriores Porque Más Pero El gameplay Es lo que no gusta Muchos Bastantes cosas Habían pasado Desde Marvel vs Capcom 2 Capcom siguió haciendo Más entregas De la serie Versus Con otras compañías Como su eterna rival Hasta esos momentos Esenkei o Tatsunoko Siendo este último crossover Tatsunoko vs Capcom De donde el sistema De botones Se tomó mayormente Teniendo así Tres ataques Leve Mediano Y fuerte Indistintos De puños O patadas Y un botón especial Más un par Para cambiar de personaje O pedir asistencia Aunque el sistema Tres contra tres Se mantiene A muchos No les gustó Considerándolo Como un juego roto Sobre todo Por la mecánica Del X Factor Que en algunos personajes Si Si está rotísimo Además No voy a alegar Que si está Un tanto simplificado Y a veces Hasta es injusto Sumemos El hecho De que apenas Unos meses después Se lanzara una versión Ultimate Que más allá De una leve revisión De balanceo Y un puñado De personajes nuevos No aporta nada Además De que Aunque si incluía Ya como personajes Propios Los que eran DLC Antes Tenía su DLC Propio Y Un desmadre Como sea Esta versión Ultimate No aporta nada Nuevo Y le ganaron A este juego Y su revisión La mala reputación Entre los fans Más puristas O sea Ningún pinche chilele Sin bonachingado Pero En fin Así parecía Que la serie Se quedaría En hiatus Indefinido Hasta que se anunció Mario vs Capcom Infinite Que sale este año Donde todos los monos Se ven como Sus series horrendas De Disney Ya veremos Que tal El juego Una vez En este Allá afuera Y Creo que ese fue El punto De partida De este video Así que Ya pueden Iniciar sus casas En el próximo video Seguiría Haciendo lo de siempre Chistes malos Y voces chistosas Así que Pueden ir en paz Donde todos los monos ¡Gracias!